crisis económica en argentina argentina una nación rica en cultura y diversidad pero también marcada por desafíos económicos recurrentes en este vídeo exploraremos los antecedentes y el contexto que llevaron a la crisis económica reciente en este país activa la campana para suscribirte a nuestro canal dale like y comparte de esa forma nos ayudas un montón durante gran parte del siglo 20 argentina experimentó periodos de crecimiento económico pero también enfrentó ciclos de inestabilidad en las décadas de 1980 y 1990 el país adoptó medidas de apertura económica y privatización buscando atraer inversiones extranjeras y estabilizar la economía sin embargo estas políticas también llevaron a desafíos como la deuda externa creciente y la desigualdad social la crisis financiera de principios de los años 2000 acentuó la vulnerabilidad económica de argentina la devaluación del peso y la suspensión de pagos de la deuda generaron repercusiones significativas el gobierno del presidente fernando de la rúa y su ministro de economía domingo caballo en noviembre de 2001 decretan el corralito financiero el objetivo que se perseguía con estas restricciones era evitar la salida de dinero del sistema bancario intentando evitar así una ola de pánico bancario y el colapso del sistema durante este periodo la inestabilidad política y social aumentó marcando un cambio en el panorama económico del país chávez kirchner y la revolución socialista durante la prosperidad que tuvo venezuela tras los ataques del world trade center el 11 de abril los precios del petróleo subieron lo que le permitió a chávez expandir la revolución bolivariana y socialista por sudamérica los primeros negocios y auxilios financieros fueron para su homólogo y socio néstor kirchner chávez metió dinero de la estatal petrolera pedevesa en la compra de bonos argentinos en el 2005 chávez compró 500 millones de dólares en bonos argentinos luego en el 2012 compraron de nuevo 500 millones de dólares en los bonos boden estos malos manejos dejaron una administración llena de vicios que heredó macri luego volvería al kirchnerismo de la mano de cristina fernández de kirchner y así llegamos a la crisis económica reciente un capítulo crucial en la historia económica de argentina a lo largo de los últimos años argentina ha enfrentado desafíos económicos persistente incluyendo la alta inflación la deuda externa elevada y la fluctuación en los precios de las materias primas elementos que han contribuido a la compleja situación actual la deuda externa ha sido una sombra constante afectando la capacidad del país para invertir en proyectos de desarrollo y manteniendo la presión sobre las finanzas nacionales además factores como la política económica la inestabilidad política interna y externa así como la dependencia de ciertos sectores económicos han exacerbado la vulnerabilidad de argentina ante las fluctuaciones globales la falta de consenso en torno a políticas económicas ha llevado a cambios bruscos en la dirección del país generando incertidumbre en los mercados y entre los inversionistas en este contexto la pandemia global también ha desempeñado un papel significativo impactando la economía argentina y acentuando los desafíos ya existentes entender estos antecedentes nos permite apreciar la complejidad de la situación actual hace algunos años argentina experimentó periodos de crecimiento económico impulsados por diversos factores un sector agrícola pujante recursos naturales ricos y una fuerza laboral capacitada fueron elementos clave que contribuyeron al desarrollo económico del país la apertura económica y las reformas implementadas en las décadas de 1980 y 1990 buscaban atraer inversiones extranjeras fomentar la competencia y estabilizar la economía en ese momento estas medidas parecían impulsar un crecimiento sostenible sectores como la industria manufacturera y la tecnología experimentaron un crecimiento notable las exportaciones se diversificaron y argentina se consolidó como uno de los principales exportadores de alimentos a nivel mundial la inversión extranjera y el acceso a los mercados internacionales fueron facilitados por políticas que promovían la apertura económica y la competitividad factores como la deuda externa acumulada la inflación persistente y la dependencia de sectores específicos crearon una fragilidad económica que con el tiempo se convirtió en un terreno fértil para la crisis el país se ha enfrentado a desafíos para gestionar y reducir esta deuda generando presiones financieras significativas la inflación persistente ha sido otro factor determinante los aumentos constantes en los precios han erosionado el poder adquisitivo de la población afectando a los ciudadanos comunes y creando un entorno económico inestable las políticas económicas implementadas en diferentes momentos también han contribuido a la crisis cambios bruscos en la dirección económica y la falta de consenso en torno a estrategias a largo plazo han generado incertidumbre en los mercados y entre los inversionistas la inseguridad en el empleo se ha convertido en una realidad para muchos la pérdida del poder adquisitivo ha llevado a una disminución en la calidad de vida además el acceso a servicios básicos como salud y educación se ha visto afectado la pobreza ha experimentado un aumento significativo sectores que anteriormente mantenían un nivel de vida digno se han visto sumidos en la precariedad con dificultades para cubrir necesidades básicas el acceso a servicios esenciales como salud y educación se ha visto comprometido esto ha generado desigualdades más profundas ya que algunos grupos se enfrentan mayores barreras para satisfacer sus necesidades fundamentales se han implementado medidas para estimular la economía como incentivos fiscales y programas de inversión asimismo se han fortalecido programas sociales para brindar apoyo directo a aquellos en situación vulnerable sin embargo la efectividad de estas respuestas está sujeta a debate algunos sostienen que las medidas no han sido suficientes para contrarrestar los impactos negativos mientras que otros las ven como pasos necesarios para la recuperación argentinas se encuentran una encrucijada enfrentando desafíos significativos que requieren soluciones efectivas y sostenibles para llevar al país hacia la recuperación superar estos obstáculos requerirá estrategias a largo plazo y un enfoque integral las desigualdades sociales exacerbadas por la crisis presentan otro desafío crucial la necesidad de reformas estructurales en áreas como la educación la salud y la infraestructura es evidente a pesar de estos desafíos hay esperanza y un cambio hacia la recuperación diversificar la economía para depender menos de sectores específicos puede hacer que el país sea más resistente a las fluctuaciones globales y fomentar un crecimiento más estable una población educada y capacitada puede impulsar el desarrollo económico y mejorar la competitividad a nivel global abordar la gestión de la deuda de manera efectiva y transparente es fundamental la superación de estos desafíos requerirá un esfuerzo colectivo decisiones informadas y un compromiso continuo con el bienestar de la población es crucial que la sociedad el gobierno y otros actores relevantes colaboren para encontrar soluciones efectivas mirando hacia el futuro queda claro que la resiliencia y la capacidad de adaptación son fundamentales argentina tiene el potencial de recuperarse y construir un futuro más fuerte y equitativo si te gustó el contenido de este vídeo no te olvides suscribirte dale like y compartir si tienes algún comentario o sugerencia deja tu opinión en los comentarios y y y y y y y y